Más de tres años después de que se celebrase el referéndum, el Brexit todavía no está resuelto y además está envuelto en incertidumbre, con constantes prórrogas. ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos? ¿Cómo va a afectar a las empresas segovianas? Son las preguntas que nos planteamos hoy en Zoom Segovia. El referéndum sobre el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se celebró el 23 de junio de 2016 y el Gobierno británico notificó oficialmente su intención de salida el 29 de marzo de 2017. Se fijaba entonces un plazo de dos años para negociar el acuerdo que regule la salida y la futura relación, plazo que se ha ampliado porque los acuerdos cerrados no han conseguido la aprobación del Parlamento británico. Una primera prórroga hasta el 12 de abril de 2019, la segunda hasta el 31 de octubre, la tercera, que será la última, hasta el 31 de enero de 2020. Del acuerdo depende la situación de los ciudadanos británicos residentes en los países de la Unión y de los españoles que viven y trabajan o estudian en Reino Unido. Me vine para acá porque quería aprender inglés sin tener que estudiarlo. Lo irónico es que al final he estudiado aquí más que allí. Vivo en un pueblo que se llama Slum, que está como a unos 20 minutos, media hora, más o menos en tren y en coche a las fueras de Londres. Y trabajo también aquí en Slum, en una compañía de renting en el Departamento Internacional. Estoy aquí tres meses. He venido aquí para trabajar en Abracadabra. En Inglaterra fui profesor de infantil, pero no me gustaba cómo la educación allí estaba y decidí que España era para mí. Yo de pequeño vivía aquí, en Mallorca, y siempre he querido volver. Yo no creo que haya cambiado la actitud de los británicos hacia los extranjeros, pero sí he notado, desde que salió el Brexit, que se habla más abiertamente del rechazo a los extranjeros. Cuando yo llegué aquí, había un sistema de beneficios en el país al que muchos extranjeros se acogían cuando venían, que era cobrar el paro, tener alojamiento, y no tenían esa necesidad de trabajar. Y eso a los británicos nunca les gustó, claro. Sin embargo, siempre han acogido muy bien al extranjero, que aporta beneficios al sistema financiero del país. Creo que la gente europea ha sido muy buena con Inglaterra, y que no tendría que haber sido tanto, pero creo que la relación entre Europa e Inglaterra, aun si pasa el Brexit, será buena. No creo que cambie la relación, creo que las reglas cambiarán. Ahora estamos diciendo que queremos hacer otra cosa, el referéndum ya lo hemos votado. No podemos hacer otro porque sería contra el primero. Pero la gente que está en el poder no puede decir, pues ahora queremos intentar evitarlo. Hemos tenido el voto. Habláis para nosotros, no podéis hacer reglas y cambiar nuestro voto. Hemos votado y no sabíamos lo que iba a pasar. Ahora no podemos decir. Pero no es como nosotros queríamos. Creo que en Inglaterra la gente cree que es nuestra opción. La Unión Europea nos puede decir ahora que no quieren un retraso, y no podríamos decir nada. Que la gente inglesa aún está deseando, tiene el pensamiento que en realidad no va a pasar. Brexit lo estoy viviendo con mucha expectación. Y con muchas ganas también de que pase. Si no hablamos de trabajo, hablamos de Brexit. Está en nuestra mente todo el tiempo. Aunque estoy un poquito asustado de lo que podría pasar, estoy más enfadado de que no está pasando más rápido. Hemos votado, tiene que pasar. No me preocupa cómo puede afectar el Brexit a la calidad de vida. En ningún sentido, la verdad. Ni en el trabajo, ni en cuestión económica, ni de pensión. Si hay que apretarse el cinturón, pues se aprieta uno el cinturón y ya está. Esto te puede pasar por el Brexit o en cualquier país puede pasar en cualquier momento, cualquier cosa. Con lo cual, creo que teniendo capacidad de adaptación se sobrevive a cualquier obstáculo que la vida te pueda presentar. Tengo el NIE y un empadronamiento, pero cuando pase Brexit, la gente en la oficina nos dijo que no creía que pasaría nada, pero no podían asegurarnos. Mi madre es española, pero mi pasaporte es inglés. No sabemos lo que va a pasar. Puede ser que, aunque mi madre sea española, yo tenga que dejar el trabajo, volver a Inglaterra. No sé lo que puede pasar, la verdad. Nadie sabe lo que puede pasar. Los trámites que he hecho para poder seguir aquí en el país sin ningún problema es lo que llaman el Settlement Skin, que es un sistema que ha puesto el gobierno británico a disposición de los extranjeros de la comunidad económica europea para poder demostrar que llevan al menos cinco años en el país y que están contribuyendo al sistema tributario. Una aplicación que se puede bajar uno al teléfono y puedes escanear el pasaporte, responder a las preguntas pertinentes y poner el número de seguridad social. A mí me llevó una media hora hacerlo, no me llevo más. Y a los dos o tres días tenía la respuesta de que podía quedarme, de que no tenía ningún problema. No nos han dicho nada. La verdad es que no nos han dicho nada. Estoy seguro de que tendremos que hacer algo más, pero hasta que pase, la verdad es... Creo que la gente en Inglaterra está esperando que no pase, está deseando que no pase ahora, pero va a pasar y cuando pase ya sabremos más. A mí me encanta Segovia y la verdad es que aún con el tiempo así me gusta salir y me gusta ver Segovia y me encanta, pero no sé, si tengo que volver, volveré, porque puede ser que la cosa se ponga demasiado difícil para mí y he venido aquí para una vida más tranquila y si no es tan tranquila, volveré. Tampoco me he planteado volver a España tras el Brexit. Si decidiera volver a España no sería por algo político o por una decisión social, digamoslo así. Decidiría volverme a España porque estoy cansada del país y me apetece volver a mi país de origen. La asistencia sanitaria, la validez de títulos profesionales, la documentación necesaria para viajar desde o hacia el Reino Unido, poder conducir o hasta la tarifa del móvil, son cuestiones del día a día que dependen del acuerdo de salida. El Brexit afectará también a las relaciones comerciales. Según la Cámara de Comercio de Segovia, entre enero y julio de este año, últimos datos disponibles, las empresas segovianas han realizado 186 operaciones de exportación y 788 operaciones de importación. El Brexit, sea con acuerdo o sea sin acuerdo, lo que nos vamos a encontrar es que Gran Bretaña se convierte en un tercer país. Como tercer país, es un país al que las mercancías que lleguen van a tener que pagar un arancel y las mercancías que vengan a España van a tener que pagar un arancel, con lo cual va a afectar al convertirse en un tercer país. Vender los productos de Segovia en Gran Bretaña va a ser más difícil, porque a partir de ese momento vamos a competir prácticamente con todo el mundo que no tenga acuerdos preferenciales con Reino Unido. Hasta ahora era un mercado preferente para la Unión Europea, puesto que no había aranceles. Entonces eso dificulta la capacidad de competir de las empresas segovianas. Y encarece las importaciones que empresas segovianas hacen de Reino Unido, incorporando esos productos a sus fábricas o vendiendo directamente, con lo cual los van a tener que vender más caros porque van a tener que pagar un arancel para poder traer ese producto a España. Es cierto que el Reino Unido se ha convertido en uno de los principales, y no el principal inversor ahora mismo en España, pero también es verdad que nuestras exportaciones, que en gran medida sería lo que más nos podría afectar al Reino Unido, en estos momentos no son tan representativas en el sector empresarial segoviano. Es verdad que tenemos dos sectores que serían probablemente a los que más les pudiera afectar, tanto el porcino como el ortofrutícola. El 2% de las exportaciones de la economía segoviana de bienes tiene como destino Reino Unido. El 2% parece poco, y realmente en términos absolutos puede ser poco, en comparación con otros países como Portugal, como Italia, como Alemania, como Francia, como Marruecos. Pero claro, a las empresas que están implicadas en esto les afecta mucho. Entre los productos más importantes que nosotros estamos exportando a Reino Unido, podemos hablar de las hortalizas, podemos hablar de la madera y productos de la madera, principalmente. A día de hoy sabemos que hay medidas de contingencias tomadas no solamente por España, sino por el resto de países, y son medidas para las que las empresas nos vamos a ir adaptando y nos prepararemos, pero también es verdad que esa incertidumbre nos hace ser un poco cautelosos a la hora de irnos preparando y tomar medidas. Es verdad que las empresas en ningún caso pueden parar. Nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo y seguimos tomando como referencia, cuando hablamos del Reino Unido, al Reino Unido como un país con un gran potencial, donde poder ofrecer nuestros productos. Es un país que consume, que consume mucho, y para nosotros es un mercado con todo ese potencial. Muchas empresas ya se han ido preparando ante estas hipótesis que se podían plantear con respecto al Brexit y muchas de ellas ya tienen descontado cualquiera de los supuestos que pudieran ocurrir. Sí, nosotros desde la Cámara lo que hemos hecho desde hace prácticamente un año es recopilar toda la información que las diferentes administraciones españolas estaban poniendo a disposición de las empresas para que en un mismo sitio pudieran tener tanto una guía de adaptación a un hipotético Brexit duro, que era lo que preocupaba inicialmente. Entre las medidas que aplicará el Gobierno de España para ayudar a las empresas que se vean afectadas por la salida del Reino Unido de la Unión Europea está el cheque Brexit, un descuento en los servicios que ofrece el Instituto de Comercio Exterior, el ICES. Son servicios o bien de búsqueda de clientes, de elaboración de agendas, todo eso tiene un coste, bueno, pues a las empresas que vayan a Reino Unido o a las empresas que tengan que dejar el mercado del Reino Unido para buscar otros van a tener unos descuentos de hasta el 80% sobre el precio de esos servicios. Pero las empresas que exportan no están solo preocupadas por el Brexit. Las que operan con Estados Unidos se ven afectadas desde hace unas semanas por los nuevos aranceles impuestos a determinados países europeos, entre ellos España, y a determinados productos. Por la autorización de la Organización Mundial de Comercio a Donald Trump a penalizar una serie de importaciones que compensaran el daño que presuntamente su industria aeronáutica ha sufrido por las presuntas subvenciones que las naciones europeas han dado a Airbus. Y él ha elegido por país diferentes partidas. Digamos, no todos los países de la Unión Europea están igual de afectados ni en los mismos productos. Esperemos que la normalidad vuelva a donde nunca debió de haber salido y esperemos que esta situación se pueda reconducir. Igualmente, como vivimos en este clima de incertidumbre, yo creo que se está trabajando desde el Ministerio bien para que esto finalmente se quede donde nunca debió de salir. Estamos en Sancho Nuño, en la sede de una de las empresas exportadoras más importantes de la provincia. Huercasa tiene clientes tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Bueno, pues en el Reino Unido es un negocio, fundamentalmente, tenemos dos o tres clientes importantes ya de hace muchos años con los que venimos trabajando de manera recurrente y en principio pensamos que vamos a poder seguir trabajando con ello. Desde luego, está claro que hay incertidumbre, pero en este momento no tenemos ningún elemento que nos permita, digamos, alarmarnos ni preocuparnos antes de tiempo. En principio pensamos que vamos a poder seguir trabajando. Espero que no nos afecte mucho. ¿Por qué? Pues porque tampoco, digamos, en el Reino Unido los productos que nosotros vendemos allí tienen muchos proveedores alternativos. Pueden tener alguno, pero con inconvenientes, con problemas, también con otro tipo de incertidumbres peores que estas. No lo sé. Yo en este momento no me preocupa especialmente porque tampoco es una parte muy importante de nuestro volumen de negocio. No me gustaría perderlo, lógicamente, porque es un trabajo de muchos, de muchos años. O sea, llevamos trabajando en este mercado más de 15 años y son clientes que ya están hechos, tenemos una relación muy fluida con ellos y funcionan bien, pero creo que no nos va a afectar mucho. Con presencia en 40 países, Huercasa trabaja también en Estados Unidos, más si cabe desde el pasado mes de mayo, cuando constituyó en el estado de Utah la sociedad Huercasa USA. En Estados Unidos venimos trabajando ya desde hace varios años, también. Tenemos varios clientes importantes, con alguno ya estamos operando, con otros estamos todavía en fase de negociaciones y, bueno, hay un volumen de negocio en torno a unos 3 millones de euros en este momento de exportación. Lo que ocurre es que hemos abierto nuestra propia empresa, nuestra propia oficina comercial en Estados Unidos con socios locales, estamos instalados en Salt Lake City, en Utah, y en principio, bueno, pues vamos, estamos gestionando nuestra implantación comercial porque queremos estudiar bien en profundidad las oportunidades que tenemos en este mercado. Entonces, las perspectivas son bastante y bastante buenas porque tenemos muy buenos contactos y ya se ha hecho un trabajo comercial de varios años, también, y, bueno, pensamos que ahí vamos a operar correctamente comercialmente un producto que se enviará desde aquí, desde España. Nosotros aproximadamente hace un mes o así teníamos incertidumbre de que nos iba a afectar. En este momento, la realidad es que no nos han afectado los aranceles que se han establecido. Han afectado a otros productos y a otros sectores, pero nosotros, de momento, hemos quedado al margen. Si se complicaran mucho las cosas en Estados Unidos, sí que me preocuparía porque, como digo, es un trabajo de mucho tiempo, una inversión importante, de tiempo, de dinero, de dedicación, de contactos, y, hombre, lo que te sabe mal es perderlo. Y perderlo de una forma tan gratuita, ¿no? Por, digamos, razones que no tienen nada que ver ni con esta empresa, ni con nuestra actividad, ni con el sector agroalimentario, sino que es por conflictos, digamos, entre las ayudas que ha dado Europa al sector aeronáutico y los que ha dado, se supone que ha dado Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, los rebotes del sector aeronáutico los tiene que pagar el sector agroalimentario, hombre, es un poco kafkiano esto. El grupo Abelino Vegas también trabaja desde hace 15 años en Estados Unidos y es uno de sus mercados preferentes en el exterior. En Estados Unidos estamos haciendo aproximadamente un 4% de nuestro volumen total, unas 300.000 botellas aproximadamente. Estamos involucrados especialmente en ese mercado. Nosotros tenemos una persona destacada allí que trabaja exclusivamente para Abelino Vegas en el mercado americano. Principalmente tenemos dos mercados muy importantes que es el mercado de Nueva York, New Jersey y toda la zona del este y Texas también para nosotros es muy importante. Tenemos una presencia interesante en el mercado texano, no obstante también, bueno, en distintos otros estados también estamos presentes. En este caso sí le afecta la imposición de nuevos aranceles, al menos en parte del producto que envían a tierras estadounidenses. Nuestros clientes principalmente se decantan por el vino blanco, tenemos mucha exportación de vino blanco y una parte un poco más difícil de vinos de Ribera del Duero de alta gama. Quizás es un poco nuestra diferencia, un vino blanco de una gama más económica y un vino tinto de una gama alta. En el caso de los tintos, en nuestro Fuentes Pina, por ejemplo, Ribera del Duero, pues no tanto porque los aranceles a partir de 14,1 grados de alcohol están exentos, con lo cual lo que tenemos que hacer y los vinos de alta gama de Ribera del Duero pues suelen tener por encima de los 14 grados, con lo cual ahí nos afecta menos. Nos afecta mucho más en los blancos, el vino blanco está sufriendo. El americano es un mercado con una larga tradición en la cultura del vino que todavía está por explotar y que no se puede perder. Aparte de ser un país impresionantemente exigente a la hora de la calidad, cosa que para nosotros es muy importante, tanto para Veneno Vegas como para la denominación de origen Rueda y Ribera del Duero, es muy importante porque realmente ahí es un país donde se sabe apreciar la calidad y se paga por la calidad. El mercado americano es un mercado muy difícil porque tiene un sistema muy especial que se llama el Free Tears System que lo que hace es que tienes que tener un importador, un distribuidor y un retail, el que vende en la tienda, con lo cual tienes que tener muchos actores constantemente trabajando para tu vino, con lo cual es un mercado realmente dificultoso a la hora de acceder. No sabemos si va a ser una medida temporal, que esperemos que sea una medida temporal, porque además nos afecta un tema tan sorprendente como que la subvención a los aviones nos fastidia a los del aceite y al vino, pero bueno, y entendemos que esto también tendrá una contraprestación en Europa, pero bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo en los vinos blancos es repartir las pérdidas entre esos tres espacios, esos tres sistemas que he hablado, pues el importador pone una parte, nosotros ponemos otra y el distribuidor también pone una pequeña parte para asumir el deterioro del margen. Entendemos que estas medidas, que también son un poco en este sentido populistas y que han sido no muy estudiadas, entendemos que puede haber una reversión a corto o medio plazo de esta medida y que este arancel sea pasajero. Entonces, pues bueno, digamos que en ese escenario estamos trabajando, si el arancel se queda posteriormente, pues bueno, tendríamos que, yo sé que desde la Organización Española del Vino, etc., etc., se está buscando con el ministerio, con los distintos estamentos, un poco ver cómo se puede paliar la situación económica que esto genera. O sea, podemos aguantar un tiempo, si se queda el arancel como un arancel especial, pues bueno, va a afectar considerablemente a la venta del vino, ¿no? Tendremos que buscar alguna alternativa para poder absorber el margen, ese margen que perdemos. La incertidumbre nunca es buen compañero, ni para la inversión, ni para la creación de empleo, ni para el desarrollo económico. La incertidumbre es mala para hacer negocios, siempre. Entonces, si tú sabes que un mercado se va a convertir en un mercado menos interesante para ti, tus esfuerzos de desarrollar mercados se centran en otros que tú veas que van a ser más interesantes. Gracias. Gracias.